El mundo se ha vuelto loco con el estreno de Deadpool, el día de hoy nos hemos dado la tarea de contarles los secretos ocultos dentro del filme, vamos con el video. 1. El famoso Trepamuros siempre ha tenido una difícil relación con Deadpool en los cómics, y aunque por ahora vaya a estar ocupado en el cine apareciendo en Capitán América Civil War, los responsables de la película han querido hacerle un pequeño guiño a su identidad secreta, Peter Parker. Así, poco después de la lucha de White Wilson en el puente, podemos ver una de las señales de tráfico que conduce a cierto Parker Boulevard. 2. Si has seguido la historia de la cinematografía basada en cómics, fuiste testigo de cómo en 2011 DC Comics fracasó estrepitosamente en el lanzamiento de su propio universo cinematográfico, con el estreno infructuoso de Greenlander, protagonizada por Ryan Reynolds. El actor se enfunda 5 años después las mallas de Deadpool sin olvidarse de su pasado, destacando que no quiere un traje de superhéroe que sea verde. 3. En 2010, Danny Boyle dirigió una película protagonizada por James Franco, que narraba la historia de un alpinista que se había quedado atrapado en las montañas rocosas y solo pudo escapar tras cortarse la mano. 4. Deadpool no podría dejar de escapar una ocasión para burlarse de dicha cinta, cuando Colosso le expusa la mano. 4. No podría faltar el habitual cameo del padre fundador de Marvel, esta vez atraviado como el animador de un club de stripper. 5. Papel que Lee ha asegurado que es su favorito de todos los cameos en el cine. 5. Como easter egg bonus de Marvel, el portaaviones en el cual luchan Deadpool y a Hux al final de la cinta es el helicáter de S.H.I.E.L.D. 5. Wett Wilson tarda un poco en arrepentirse de haberse prestado al experimento que acaba convirtiéndolo en Deadpool. Una vez ve a los mutantes con los que compartirá destino, uno de ellos es una chica que aparece de espaldas, con unos desagradables cuernos brotándole de la piel, y un notable parecido a Morrow, personaje que en los cómics de X-Men es miembro de la comunidad de mutantes marginados conocidos como los Morlocks. Estos fueron los mensajes ocultos en el filme de Deadpool, esperamos que te han llamado la atención y que te hayan agradado, me interesa por qué piensas, comenta, qué te ha parecido el video, y si conoces algún otro mensaje oculto en Deadpool, no olvides comentarlo.